La pasión o la afición, pues yo creo que de toda la vida, cosa natural aquí en el País Vasco, la pasión por la bici. Yo cuando empecé, pues yo creo que hace unos 30 años o una cosa así, un poco que compré la primera bici y empecé a andar. Pues de siempre, desde chiquitín, empecé ya en infantiles y hasta la fecha de hoy. La pasión por el deporte siempre la he tenido, la bici ha sido un poco por casualidad, debido a unas lesiones que tuve en las redillas y por iniciativa de mi propio médico de que empezara a andar en bicicleta hace cinco años. Yo creo que son necesarios, de hecho este tipo de estudios hay desde hace tiempo y yo de hecho había estado en alguno, pero no me habían acertado. Desde un principio la bici la puse en plan amateur, o sea, las medidas las tomé yo mismo, preguntando a gente, leyendo por un lado o por el otro, pero empezando a tener las molestias y siempre haciéndome las preguntas si la bici está en una situación, en una posición ideal. Te gusta tener la seguridad de que la bici está amoldada y ajustada a tu a tu fisionomía. Los medios técnicos son buenos y personalmente Gary pues los todavía los engrandece más, los hace mucho mejores. La base es un medio técnico, perfecto, pero si la persona que aplica ese medio técnico o que me ve a mí no me escucha, no sabe qué le digo o qué le quiero decir, pues tampoco no sabe dónde aplicar esos medios técnicos. En este caso las dos cosas a mí me han ido muy bien porque Gary subo apreciar lo que yo lo que yo le demandaba, lo que yo decía que tenía cosas raras al andar en bici. El ambiente y el profesional estupendos, estupendos, se toman todo el tiempo necesario para mí, o sea, hicieron una sesión de masaje, mirando la problemática, estudiando la problemática para llegar a la solución. Y me sorprendió muy agradablemente la interacción, la explicación de por qué todo, entonces ya se entienden también por qué ha habido unas molestias y ahora se han evitado, y los resultados inmediatos. Gary Koitz es un tío que encima te da confianza el que ya haya sido triatleta y se le ve seguro y se le ve además, las cosas, le gusta dejar las cosas en condiciones, no le gusta dejar las cosas medias. En principio me modificó un poco la bici, tampoco mucho porque también al andar en bici intentas prácticamente la bici la tienes bien, pero sí me modificó un par de cosas que me han venido mejor para hacer más fuerza, por denominarlo de alguna forma, andando en bici, pero sobre todo tenía un problema con las calas, con el ajuste de las zapatillas, que no, la angulación no la tenía, siempre andaba muy mal, moviendo calas, no calas, y me ha conseguido poner las calas bien con las zapatillas y tener una sensación buena. Eso es sobre todo el beneficio que he tenido. El estudio del asiento, el estudio de la pisada, todas las medidas, en el caso de que con el tiempo se muevan las medidas, de poder corregirlas, y también muy interesante es que hay un seguimiento. O sea, que después de un mes me llaman, me preguntan qué tal, tengo la posibilidad de ir con la bicicleta, que me la midan otra vez, un seguimiento que es muy interesante, muy interesante. La verdad es que llevaba años arrastrando unas molestias en la parte de atrás del muslo, y se lo comenté, me modificó bastante las medidas de la bici, y nada, para la segunda salida desaparecieron las molestias. Yo creo que cuando una persona vaya a comprar o va a comprar una bici, debería apartar del presupuesto un estudio de este tipo. Lo digo así, es decir, guardo esto, ¿para qué? Para que no compre una bici, sino compre una bici que se adecue a cómo soy yo, cómo tengo que ser yo. Es lo que no hacemos nadie, lo que no hace casi nadie, si no me compro una bici, por lo que sea. Sí, sí, lo recomendaría, sin duda. Pues que la gente que se anime, que se anime, que es una cosa, yo creo que debería ser obligatoria que la gente llevara las bicis en condiciones, y evitar lesiones y molestias. Sin duda, porque hay dos beneficios principales, la primera es evitar lesiones, y la segunda es aumentar el rendimiento. Las dos son el deseo de todo ciclista, más que nada el primero, ahora que hacemos muchos kilómetros en una intensidad baja, pues queremos estar mucho tiempo y no tener luego ninguna molestia, y luego, si aumenta el rendimiento, ¿qué más se quiere? En el mundo del ciclismo, pues manejamos unos presupuestos que no son muy bajos, y a veces gastamos o invertimos un dinero en maquinaria, en ropa, en todo lo mejor, y nos olvidamos de nosotros mismos. Y es una cosa primordial y esencial para todo el ciclista, o sea, el que quiera andar bien en bicicleta, tiene que tener la bicicleta bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!